Música Cuando estamos celebrando nuestros primeros dos años de gestión una gestión que ha venido a significar una verdadera reivindicación al artista nacional en apenas estos dos años hemos logrado insertar en la seguridad social a 5 mil cultores y cultoras eso es un logro que ha sido posible gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Casa del Artista gracias al compromiso del presidente pueblo Nicolás Maduro Moro con el pueblo creador gracias a la primera combatiente la doctora Cilia Flores Bueno y estamos muy contentos desde acá desde la Casa del Artista celebrando los dos años de gestión de Roberto Mesutti como presidente de la Casa del Artista al frente de este gremio maravilloso, noble, sensible, disciplinado está brindando unos espacios dignos para que los actores, artistas plásticos, cultores tengan donde asistir porque esta es su casa, la Casa del Artista una casa del artista que ahora está viva, está ahí, está más cercana y nos alegra mucho pertenecer a esta gran familia hacer un llamado a todos los artistas, a todos los cultores de la música llanera a todos esos que no se han acercado a la Casa del Artista, que se acerquen a la Casa del Artista que esta es su casa, que aquí van a tener muchas cosas importantes para que puedan ayudarse y nosotros nos estamos ayudando